Muy buenos días, un gusto estar acá, un especial saludo a todos y todas las estudiantes de la Universidad del Norte. Alberto, muchas gracias por esta invitación, Paola también, y qué bueno volverte a ver acá, Iván, en esta reunión tan importante. Sería un especial y excelente espacio para hablar de los programas que promueve el Ministerio, los tocaré tangencialmente y quisiera más bien resolver dudas, pero hoy, cuando me plantearon venir a charlar ante este auditorio de jóvenes que están próximos a terminar su carrera, que están pensando en prácticas o empresarios, que también dan y abren las puertas a los estudiantes acá de la universidad para que realicen sus prácticas, les quería hablar de algo un poco más personal y algo con lo cual espero tengan un buen inicio en la vida laboral. Y es, ¿qué les espera un poco en este mundo laboral colombiano, que se parece al mundo laboral de varios países en vías de desarrollo? ¿Y qué realmente puede marcar la diferencia para que ustedes sean exitosos? El ejemplo clásico de nuestro vaso medio lleno o de vacío, creo que es una buena síntesis de lo que yo les recomendaría a ustedes que inician hoy, o que inician en la búsqueda de pasantías y de prácticas, el espacio en una empresa o el espacio en el mundo productivo para después ser independientes o para engancharse laboralmente en ese sector de la economía, y decirles que si algo motiva mi día a día, es ser consciente que los jóvenes especialmente encuentran una gran cantidad de barreras a la hora de buscar trabajo, una gran cantidad, y que tenemos una enorme responsabilidad desde el gobierno nacional y desde el Estado en general para ayudarles a superar esas barreras y que consigan trabajo y que sean jóvenes productivos como futuros trabajadores también laboralmente y profesionalmente productivos. Hoy en Colombia, uno de cada dos desempleados es un joven entre 18 y 28 años. La tasa de desempleo juvenil duplica la tasa de desempleo global. En el caso de Barranquilla, está la tasa de desempleo reduciéndose permanentemente, también por la buena dinámica económica de Barranquilla y área metropolitana, pero en materia de desempleo juvenil se quedó estancada hace cuatro años, lo que no pasó en el resto del país. Y eso tiene que ver con una serie de factores, pero fundamentalmente con factores culturales de los cuales les quiero hablar. Y a ustedes jóvenes que salen a la universidad, que encuentran y que buscan en estos espacios de prácticas también un buen enganche laboral, contarles cómo pueden ver el vaso medio vacío y tener muchas dificultades a lo largo del camino, o cómo pueden verlo medio lleno y transformar esas dificultades en oportunidades. Lo primero, para decirles, es que el mercado laboral colombiano va a ofrecer salarios que les van a parecer siempre desmotivadores. Y esto es algo que reiteradamente, a lo largo de varios espacios y que me gustaría decir, no, en Colombia no, que ganen más, que tengan mejores ingresos, pues la realidad del promedio de los colombianos con estas formaciones es que estos son sus ingresos. Si ustedes se gradúan de una formación técnica o tecnológica, sus ingresos promedios, esto no es para egresados, esto es para el trabajador colombiano que tiene una formación tecnológica, está en un millón sesenta mil pesos, para profesionales universitarios como ustedes, está en un millón seiscientos cuarenta mil, para especializados, está en dos millones ochocientos, para personas con maestría en tres millones setecientos, y con doctorado en cinco millones y medio. Estos son los promedios, es decir, hay gente que está ganando sustancialmente menos de eso, y hay gente que está ganando mucho más. Y como seguramente todos ustedes aspiran a hacer del promedio, más que el promedio, perdón, y ganar más, pues esta frustración que puede representar el nivel de ingresos, la única manera de superarlo, y esto yo lo digo reiteradamente, y los únicos que lo superan son aquellos que ven su trabajo no como una fuente de ingreso, no como una transacción en la cual van, venden su tiempo de trabajo a cambio de un salario, sino aquellos que siguen un llamado, una vocación, vocación viene de vocare, de latín, de llamado, y los únicos profesionales o técnicos o doctores que se destacan y que superan ese ingreso es los que son extraordinarios porque han seguido de manera reiterada una vocación y un llamado. Y me gusta mucho el ejemplo de un compatriota, de Fernando Montaño, él es un joven de Buenaventura, nacido en Buenaventura, su padre era operario de puertos y como hijo de operario de puertos, que es clase media alta en Buenaventura, como hijo de operario de puertos pues tendría la posibilidad obviamente de seguir enganchado en esa vida portuaria, su familia se mudó a Cali, él creció en el barrio Agua Blanca que es un barrio violento, un barrio lleno de carencias económicas, con dificultades, y su familia le creyó a Fernando el cuento de que quería ser bailarín, en un entorno machista, en un entorno hostil y además de dificultades, se la jugó la familia por la vocación de Fernando, hipotecó la casa y a pesar de todas las dificultades, lograron que el hijo aprendiera muy bien ballet, que estuviera además en concursos internacionales, hoy Fernando Montaño, para quienes lo conocen, es el primer bailarín del ballet, del Royal Ballet en Londres, que es uno de los mejores ballet del mundo, obviamente está muy por encima del ingreso promedio y claramente es un ejemplo de alguien que con vocación cambió un poco a lo que el mercado laboral o la vida del trabajo le ofrecía. Otra cosa que van a encontrar muchos de ustedes es que las empresas buscan lo mismo siempre y ahorita vamos a tener un conversatorio con ACRIP y con el sector productivo para que nos ilustren esto mejor, pero cuando digo que buscan lo mismo siempre es los que están en reclutamiento o el gerente de la empresa pues estudió algo en una época y ese algo que estudió es la manera como él percibe las formaciones y los títulos que existen, entonces muy rara vez van a buscar, van a encontrar vacantes para nuevas carreras, para nuevas actividades porque no saben muy bien qué se estudia en comunicación social, para qué puede servir un comunicador social en otras funciones, hablamos con Paola sobre el caso de los politólogos, que los politólogos ni siquiera el Estado sabe bien cómo utilizarlos, se supondría que el politólogo por lo menos en el Estado tiene una posibilidad, yo tengo título de politólogo, economista, pero en ningún manual de funciones del sector público nacional aparece politólogo, he hecho la tarea de que las empezamos a incluir, pero eso ocurre con mucha frecuencia y eso para los que no estudiaron Derecho, una ingeniería, pues va a ser un poco frustrante. Médicos, vi varios jóvenes con su camiseta de médico hoy en el campus y pues estos son las vacantes que más se solicitaron en el servicio de empleo el mes pasado, médico, enfermera, jefe, psicólogo, ingeniero de sistemas, en el caso de técnicos pues auxiliar contable, auxiliar administrativo, de enfermería, pero decirles que claramente estas son las carreras que menos se demandaron, artes plásticas, visuales, geografía, historia, ciencia política, deportes, educación física, música, pero decirles que la carrera es un punto de partida y que ustedes se van a dar cuenta que a pesar de que el mercado laboral de alguna manera segrega y desconoce que hay una gran cantidad de áreas nuevas del conocimiento que podrían traer a la empresa o al sector privado o al sector productivo muchos nuevos aportes, pues que el empresario no lo va a buscar así. Entonces ustedes tienen que hacer la tarea de que el empresario lo entienda o que el sector privado o el sector productivo entienda qué traen ustedes y qué conocimiento aportan. Este es un chico que conocí en apartado que describe exactamente eso, la carrera como un punto de partida. En apartado no hay, digamos, no hay muchas posibilidades de formación distintas al SENA. Rafael venía de una familia humilde, no podía pagar una universidad, por supuesto, tenía que acceder a educación gratuita y en este caso optó por el SENA. Y el SENA en apartado pues no dicta todas las asignaturas, sino dicta solo algunas asignaturas. Él de joven y, digamos, desde siempre ha estado muy apasionado con la tecnología. Pero en el SENA de apartado lo único que pudo, o lo más cercano que pudo estudiar, cercano a algo tecnológico, fue mantenimiento de aires acondicionados. Y con mantenimiento de aires acondicionados, pues tendría un sustento y tuvo un sustento en los municipios aledaños de apartado, en Chicorodó, en Mulaló, en Turbo, haciendo trabajo manteniendo, y de mantenimiento de aires acondicionados. Pero pues, Rafael también tenía una vocación y además quería y tenía la posibilidad de utilizar su conocimiento de manera distinta. Se postuló a un concurso que hizo la Gobernación de Antioquia que se llamaba ¿Quién se le mide? que buscaba una solución, ponía 15 millones de pesos y planteaba una solución tecnológica para el desminado y para desactivar minas personales. Él planteó este primer prototipo que tiene, como ustedes se dan cuenta, como una barrera para que la explosión no dañe el prototipo, va buscando con ese sensor de minas la mina, la detona. Con esa propuesta se presentó al Fondo Emprender, recibió una capital semilla de 110 millones de pesos, hoy tiene un prototipo mucho más interesante, es un dron, el dron se desplaza a un metro de altura, identifica la mina, se levanta, libera algo para detonarla, y el ejército colombiano y Indumil están comprando a Rafael drones y él partió y nunca estudió nada distinto que mantenimiento de aéreas acondicionados. Entonces, la importancia, la importancia de entender que la formación que ustedes tienen es un punto de partida y que el camino y la utilidad que le den a eso depende de ustedes y depende de su vocación. Algo que definitivamente es la barrera más importante a superar es la falta de experiencia, por eso las prácticas tan importantes para iniciar y acumular la experiencia, nueve cada diez vacantes en nuestra estadística del servicio de empleo exigían al menos seis meses de experiencia, entonces los jóvenes entran naturalmente en un círculo vicioso, no tengo experiencia, entonces cómo voy a tener una primera posibilidad de trabajo y sin esa primera posibilidad de trabajo pues menos posibilidad de tener experiencia. Y aquí, y esto es algo bien importante para ustedes que están pensando o los que están trabajando el tema de prácticas, hay que tomar riesgos y hay que ver que los trabajos, no hay trabajo indigno en ese camino de encontrar una práctica laboral o de encontrar un primer empleo y que ese primer empleo les dé a ustedes y les abra las puertas del mundo del trabajo y de la vida laboral. Para eso les quiero contar mi historia en particular. Y la estaba conversando con Paola justo antes de subir y era cuando terminé el colegio en el 99, el país tenía una de las situaciones económicas más críticas que ha habido en las últimas décadas. La economía tuvo una reducción, digamos en vez de crecer, decreció en 4% y pues mi familia fue una de las muchas familias damnificadas por esa época del UPAC y perdimos todo y por eso para mí estudiar era un tema donde tenía agua que aplazarlo o que estudiar en una universidad pública donde fuera totalmente gratis. Opté por irme a Alemania tomando muchos riesgos, digamos riesgos en el sentido de decir no tengo cómo mantenerme, tomé unas decisiones arriesgadas, tuve la suerte de conseguir un trabajo como mesero y como lavaplatos, arranqué, para mí fue absolutamente válido cualquier fuente de ingreso. Una vez pude empezar a estudiar, también dije pues voy a tomar riesgos también para ver cómo hago mis prácticas laborales y busqué, escribí 18 cartas, me acuerdo perfectamente, 18 cartas a parlamentarios alemanes pidiéndoles la posibilidad de hacer pasantías con ellos, pasantías o en las comisiones en donde se tocaban temas que me interesaran o directamente con los despachos de los congresistas. Yo creo que si alguien aquí en Bogotá envía 18 cartas, no creo que le respondan mucho, los alemanes son un poco serios y me respondieron 16 de esas 18 cartas. En la mayoría de ellas decían muchas gracias por su interés, pero no, pero en tres de ellas me invitaron a una entrevista y después de las tres entrevistas me dieron la posibilidad en dos de hacer una práctica, una práctica gratis. Muchos me preguntan ¿y qué vamos a hacer para que las prácticas sean pagas? Pues muchas veces las prácticas deben ser gratis y ese esfuerzo vale la pena. Yo hice una práctica de tres meses en un despacho del Parlamento Alemán con un senador que trabajaba temas de América Latina y después de esa práctica me quedé trabajando en el Parlamento Alemán cuatro años más en el Parlamento Alemán tratando temas de América Latina y volví a tomar un riesgo más, un riesgo sabiendo que me interesaba mucho la política en Colombia, que quería volver, pues cada vez que sabía de alguna visita de alguna delegación colombiana pues trataba de buscar espacio de interlocución o de intercambio y de apoyo legislativo y así fue como conocí al presidente Santos en su momento, al vicepresidente Vargas, tomando esos riesgos y haciendo la tarea bien. Yo lo que les quería con eso decir es definitivamente en el camino pues muchos trabajos suenan indignos pero no hay tal, muchas remuneraciones suenan demasiado bajas pero no hay tal, en la medida en que ustedes realmente vean en la práctica laboral una posibilidad de crecimiento personal y profesional. Pero tomen riesgos, tomen riesgos también en buscar, yo sé que aquí hacen una tarea muy importante ustedes ayudándoles a ubicar, ayudándolos a ubicar, pero tomen riesgos también en qué empresa quieren o en dónde se ven ustedes a futuro y sobre eso decidan dónde hacer sus prácticas. Como el tema de la experiencia es tan delicada y tan difícil, pues en el gobierno nacional planteamos que era necesario hacer una intervención de choque en este año 2015, para eso formulamos el programa 40.000 primeros empleos. El programa lo que hace es financiar y subsidiar al empresario el costo laboral del joven durante seis meses. Nosotros le decimos al empresario, nosotros le vamos a pagar seis meses de salario con todas las prestaciones sociales, seguridad social y le decimos, señor empresario, usted financió otros seis meses de al menos el 60% de los jóvenes que iniciaron en la empresa, pero lo más importante, le estamos diciendo, asegúrenos que el puesto de trabajo en el cual el joven sin experiencia llega sea un puesto de trabajo que realmente lo enriquezca, un puesto de trabajo donde tenga actividades asociadas a lo que estudió, que si estudió derecho, pues que esté en el área jurídica, si estudió sistemas, pues que esté en el área de soporte informático o en temas de desarrollo, que realmente esa experiencia laboral le sume, así no se quede en esa empresa, le sume para su perfil laboral más adelante. Ya en el país están involucradas enormes, digamos, grandes empresarios, Grupo Nutresa, Grupo Bancolombia, BBVA, Éxito, Claro, Movistar, aquí en la costa también tenemos varios empresarios muy importantes que están sumándose al proyecto y que están abriendo vacantes, no se trata de abrir cientos de vacantes, sino cinco vacantes, un número, digamos, este es un programa más cualitativo que cuantitativo, son 40 mil, que es significativo, hay una inversión grande este año, pero decirles a ustedes que están haciendo sus prácticas, aunque están buscando sus prácticas, o a los que no están buscando prácticas, sino que están de pronto ya buscando una primera experiencia laboral, formal, pues que busquen la empresa y que díganle a la empresa o si tienen la manera, decirle, si no tiene como, digamos, solicite a través de la caja de compensación, aquí a través de cualquiera de las tres cajas de compensación familiar, lo pueden hacer, solicite a través de la caja de compensación este beneficio del programa de 40 mil primeros empleos para que yo pueda trabajar en su empresa, ayuden ustedes como jóvenes a promover y aquí, obviamente a los empresarios o a ustedes que trabajan permanentemente con empresas, díganles que hay aquí un beneficio para el empresario excelente, de hecho, compiten por ellos, digamos, compiten por los cupos, por obvias razones y compiten básicamente ofreciendo vacantes de muy buena calidad y ofreciendo condiciones que vayan más allá de lo básico que ya establece el programa. Otra cosa que se van a encontrar inevitablemente y es, yo estudié un montón de cosas que no sé muy bien para qué las estudié ni cómo me sirve eso a la hora de buscar trabajo ni de trabajar en esa empresa y lo que se van a dar cuenta es que a lo largo de la vida laboral van a terminar usando todo lo aprendido o mucho de lo aprendido y no sólo aquí en la universidad sino en las charlas de después de la universidad con gente de otras facultades en la experiencia que tengan ustedes durante las prácticas, es decir, todas esas experiencias se van a dar cuenta y para eso otro ejemplo que me parece que es muy ilustrativo, a este señor lo conocen casi todos o utilizan sus equipos o sus dispositivos Steve Jobs y Steve Jobs no terminó la universidad porque era un pésimo estudiante cuando sus padres biológicos lo dieron en adopción lo hicieron porque dijeron nosotros no fuimos a la universidad queremos que nuestro hijo sí vaya a la universidad y ese fue el principal motivo para entregarlo en adopción comprometiendo a los padres adoptivos a que lo mandaran a la universidad los padres adoptivos con un gran esfuerzo lo mandaron a la universidad y Steve lo que hizo fue desperdiciar toda esa inversión que habían hecho los padres durante el primer año no iba a clase no le interesaba y por eso le dijo a los papás no pierdan ustedes más la plata yo voy a dejar la universidad por cierto no para animarlos a dejar la universidad pero Bill Gates también dejó la universidad digamos no necesariamente el camino del éxito es graduarse pero no terminó la universidad y decidió que se iba a quedar en el campus cambiando de clase y viendo las clases que le parecían interesantes y una de las clases que visitó fue la clase en el área de artes plásticos la clase de caligrafía y la clase de caligrafía claramente en ese entonces él pensaba esto o digamos o podría cualquiera haber pensado qué desperdicio de tiempo o sea ir a estudiar caligrafía en el siglo XX eso no va a aportar absolutamente nada pues como ustedes saben hoy y todos están familiarizados con la tipografía de los ordenadores personales Times New Roman Arial etcétera pero el primer ordenador personal que tuvo tipografía distinta es decir que no era una tipografía de máquina de escribir fue el Mac él siempre dice que se le copiaron los demás y finalmente eso hoy le digamos a él le representó y a su empresa le representó enorme valor agregado y enorme competitividad lógicamente algo también que busco permanentemente cambiar y es que esta todavía no es una sociedad meritocrática entonces aquí el talento no vale mucho vale más la palanca y por eso el programa tiene por nombre es talento no palanca y por eso desde el gobierno nacional impulsamos programas como Pilo Paga donde esta universidad juega un rol tan importante porque si queremos que valga la pena estudiar que valga la pena esforzarse que valga la pena hacer una buena tarea pues tenemos que generar las condiciones que los que tengan la mejor cabeza y la mejor actitud pues reciban este beneficio en este caso una beca pero es que después tenemos que asegurarnos que ellos también por talentosos y por buena hoja de vida consigan un trabajo y eso todavía es muy difícil en este país nosotros creamos la red del servicio de empleo lo cual les hablaré muy brevemente pero algo que si les digo y lo digo porque todavía no estamos en esa sociedad a la que aspiramos y buscamos transformar es que valoren las relaciones interpersonales entiendan que gran parte del éxito en el mundo laboral en el mundo profesional en el mundo de las digamos el mundo productivo está asociado a las relaciones interpersonales ustedes ya son un grupo de personas que tienen una gran cantidad de cosas afines por ser compañeros de universidad por compartir digamos el vínculo con la empresa en la que están y definitivamente es esencial para el éxito y como lo decía alguien con una intención totalmente distinta dame un punto de apoyo y mover el mundo lo estaba planteando cuando desarrollaba la palanca pues hoy todavía eso sigue siendo determinante como queremos que esto empiece a cambiar pues se creó una red de oficinas de empleo ustedes acá tienen una bolsa de empleo muy buena en la universidad que hace parte de esa red está integrándose cada vez más la red existen unas oficinas públicas está la oficina del SENA existe una oficina pública también de la alcaldía de Barranquilla de la alcaldía de Soledad y están las agencias de empleo que también tienen las cajas de compensación familiar lo que hicimos fue unificar digamos integrar todo todo a través de sistemas y plataformas de sistemas integrar todo también a través de intercambio de datos de hojas de vida y de vacantes y obviamente generando una infraestructura para que haya una orientación laboral y vocacional ustedes tienen el beneficio de tener aquí una bolsa de empleo es decir no tienen que ir a buscar en otra agencia sino aquí a través de la bolsa de empleo pues van a recibir esa orientación y asesoría pero un poco lo que se busca es que a través del servicio de empleo para cuando más adelante lo utilicen pues puedan acceder a vacantes y señores empresarios que están aquí por favor que usen esta plataforma y usen el servicio de empleo para buscar a sus trabajadores lo cual nos va a permitir que la gente acceda a un empleo porque tiene una buena hoja de vida y porque tiene los requerimientos que tiene la empresa algo también que es y lo decía el vicerector lo decía Alberto que tan importantes son las habilidades blandas las habilidades transversales a la hora de ser exitoso en el mundo del trabajo y la realidad es que son mucho más importantes de lo que uno quisiera o de lo que uno quisiera reconocer la importancia de cómo se expresan las personas la importancia de cómo miran las personas la importancia de la postura física la importancia de cómo se digamos de qué tan bien transmiten o seguridad o inseguridad o conocimiento no sólo ser muy buenos estudiantes no sólo tener eso sino también hacerlo a través de lenguaje no verbal esto es un ejemplo nada más de varios que ustedes deberían y que me alegra que la universidad no sienta aquí que hay una dicotomía entre la academia y el conocimiento y las habilidades para la vida de hecho en las mejores universidades hoy exigen por ejemplo en el MBA de Harvard el 50% de la nota es participación en clase y suena escuelero pero nada más importante para alguien que se dedica al mundo de los negocios que participar si es una persona tímida, introvertida así sea el más cerebro no va a ser exitoso en el mundo de los negocios entonces entender que estas habilidades cobran cada vez más relevancia en un mundo cada vez más competitivo en el entorno laboral pues es fundamental y aquí un ejemplo de un estudio muy sencillo que hicieron sobre el lenguaje no corporal ustedes se dan cuenta y esto es algo que viene incluso desde que viene desde pues de nuestros antepasados y es que a través del lenguaje no corporal se transmite información información que las otras personas están recogiendo de manera consciente o inconsciente la posición con los y veo a varios por ejemplo con las piernas cruzadas con los brazos cruzados esas son posiciones de bajo poder y hay posiciones donde una persona digamos si yo me paro acá y empiezo a hablar y empiezo a gesticular pues son posiciones que el subconsciente absorbe y asimila como de alto poder Amy Codden es una psicóloga que entrena para entrevistas en Harvard hizo un estudio y planteó dijo hay una cosa que no me explica por qué el desempeño de las personas que son extrovertidas el desempeño de las entrevistas siempre terminan vinculándolos a ellos y no vinculan a los que son más bien introvertidos pero son unos genios entonces encontró hizo unas pruebas de saliva y se dio cuenta que las personas que eran extrovertidas tenían bajos niveles de cortisol altos niveles de testosterona incluyendo las mujeres ustedes saben que también tienen testosterona en casos de seguridad y demás y justamente transmitir seguridad es un equilibrio entre tener seguridad y es un gesto que lo determinan altos niveles de testosterona pero la seguridad no es simplemente transmitir fuerza y convicción sino también transmitir bajos niveles de estrés que es la hormona del cortisol una persona que es auténticamente segura es una persona que en casos de estrés en casos de tensión también va a optar con calma y con cabeza fría y lo que ella encontró es que las posturas que tenían las personas afectaban esos niveles de hormonas en la sangre y hizo un experimento donde antes de entrar a entrevistas escogió un grupo de muestra y en ese grupo de muestra les pidió que se sentaran con posiciones de bajo poder es decir con los brazos encogidos con las rodillas cruzadas y a otro grupo le dijo ustedes van a pasar al baño digamos y ustedes lo que van a hacer es gestos de poder van a extender las manos durante dos minutos van a tener una postura de poder o van a decir y los niveles de cortisol de las personas que hicieron los gestos de poder se habían bajado es decir se les había bajado el nivel de estrés efectivamente es decir el organismo había liberado haciendo estos gestos había liberado había bajado los niveles de cortisol había elevado los niveles de testosterona y lo exactamente opuesto había ocurrido con las personas que se habían acercado digamos que habían estado en posiciones de nerviosismo y generalmente cuando uno está en una entrevista está sentado así esperando a la de otros que están esperando también y está en una posición justamente de nerviosismo y de angustia entonces si vale la pena esto simplemente para disfrutarles qué tan importante es en el éxito laboral pero incluso para ser definitivo en una entrevista qué tan importante es el lenguaje no verbal y una recomendación que ojalá la apliquen y es que antes de la entrevista se vayan al baño y hagan sus gestos de poder dos minutos y a ver si les va bien como lo indica el estudio científico algo que es inevitable y aquí veo que el auditorio está mezclado entre personas que seguramente van a ofrecerle prácticas a ustedes y los que están buscando las prácticas o los primeros puestos de trabajo y es que hay una y las universidades que tienen sus bolsas y digamos y distintas ofertas es que hay un choque generacional inevitable en la búsqueda de trabajo ustedes salen o los estudiantes salen con una digamos salen y hacen parte de una generación que algún denominador le van a poner y quienes dan trabajo son la generación inmediatamente anterior y cuando empecé a leer y me enteré de la generación del milenio me describía una generación tan absolutamente extraña de individualistas de personas distraídas de narcisistas que yo dije definitivamente yo no hago parte de esa generación y oh sorpresa si hago parte de esa generación como lo son la gran mayoría de sus egresados y los estudios indican que la otra generación los ve como el 47% tiene una mala ética de trabajo el 46% tiene una fácil distracción el 51% hace exigencias y sentidos es decir espera tener un cargo muy importante muy rápido son individualistas tienen dificultades para el trabajo en equipo y yo dije no puede ser esto me suena algo muy viejo y es que exactamente lo mismo ha pasado históricamente entonces la generación del 68% fumaba mucha marihuana y preocupaba mucho a los padres de ese entonces porque no tenía valores familiares y entonces fue estigmatizada esa misma generación del 68% es la que ahora nos está abriendo el hueco fiscal en materia de pensiones pero ellos eran una tragedia en su momento la generación del yo 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 de los 70's después lo mismo la generación vanidosa de los 80's la generación X es decir es normal y es histórico que en el proceso de búsqueda de trabajo de ingreso al mundo productivo pues una generación es la que contrata llena de prejuicios y la otra generación es la que busca trabajo y está sujeta a esos prejuicios por eso nuestro trabajo desde 40 mil primeros empleos no es simplemente generar incentivos económicos yo cuando le planteé este programa al presidente de la república le dije nuestra ley de primer empleo es buena pero tiene un gran problema y es que le mueve el corazón a las áreas contables de la empresa y al área financiera no le mueve el corazón al área de talento humano ese es el que le tenemos que mover tenemos que lograr que el área de talento humano cambie la manera como está viendo el joven que no vea en el joven una serie de prejuicios y dificultades y no vea y el joven sin experiencia vea una oportunidad y para concluir algo que es inevitable es van a estar llenos llenos de fracasos los caminos en la búsqueda de un trabajo en la búsqueda de una práctica o en la experiencia de lo que esperaban encontrar en ese trabajo en esa práctica se van a encontrar reiteradamente con fracasos y definitivamente la receta del éxito es saber fracasar saber pararse y volver a arrancar hay una Thomas Edison que todos lo conocen célebremente por ser el inventor o desarrollador del bombillo su profesora del colegio la describía como too stupid to learn anything muy estúpido para aprender algo y fue despedido de tres trabajos con un reporte de es una persona sumamente improductiva el señor Edison para desarrollar el bombillo tuvo mil intentos previos es decir hizo mil prototipos todos fracasaron y hay una bonita frase cuando le preguntó en una entrevista una vez ya el señor obviamente era multimillonario después de su invento le dijeron que se sintió fracasar mil veces y el dijo no fracasé mil veces el bombillo es un invento que tenía mil pasos y con eso concluyo les doy las gracias y les digo que definitivamente algo determinante en la vida y en la búsqueda de experiencias profesionales y laborales es saber caer y saber pararse muchas gracias y la búsqueda y la búsqueda